Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué voy a hacer por ti hoy? ¿Una limpieza facial? Por supuesto. ¿Tienes algún servicio en mente? ¿Limpieza simple? Ok, sí, no hay problema. Ok, déjame evaluar tu tipo de piel y de ahí vamos a partir, ¿te parece? Ok, no tienes acné. Es un poquito de rojo tu piel, pero eso me parece que es por el calor. Ok, muy bien. Ok, sí, claro que podemos. Voy a empezar por esta crema revitalizante y es perfecta para la limpieza. Sí, vamos a empezar con esto. Voy a usar dos productos contigo, ¿te parece? Perfecto. ¿Traes algo de maquillaje en tu rostro en este momento? ¿No? Ok, muy bien. Vamos a empezar con esta. Muy bien. Puedes cerrar tus ojos si gustas. Así, muy bien. Esta rutina la puedes hacer en tu casa también. Después de un baño o por las mañanas. Movimientos circulares, muy despacio, con esta cremita, para ir limpiando tu rostro. Deben de ser movimientos muy suaves, no queremos lastimar tu rostro o dejar un poquito más rojo de lo que ya es. Sí, claro, con esto activas tus poros y se van limpiando. Sí, es mejor hacer esta rutina tres veces por semana. Así tu rostro está limpio de cualquier impureza. Es preferible hacerla por las noches, cuando ya te vas a dormir, para así limpiar las impurezas del día. Sobre todo si estás mucho en la calle, por el polvo, el smog y cositas así. Ok, vamos a dejar que actúe eso. Y sobre esa cremita te voy a poner otra. Y esta es con brochita. Sí, esto es también para activar el agente que tiene la cremita hidratante y limpiadora. Esta es un poco más líquida, necesita ponerse con brocha. Sí, claro. Sí, tiene que ser movimientos muy suaves para no irritar tu rostro. A veces queremos hacerse la carrera, pero solo terminamos teniendo nuestra piel. Sí, con brochita es mucho mejor a veces que con los dedos. Podemos medir mejor la fuerza que ponemos en nuestro rostro. Ok, vamos a dejar que actúe eso un minutito. Me voy a buscar por zonas donde tengas acné o los poros tapaditos, pero... No veo ninguna. Sí, solamente ocupas una limpieza. Yo creo que dos por semana. Tu rostro no tiene tantas impurezas, ni acné, ni poros tapados. Ok. Esta área. Movimientos circulares, recuerda. Sí, esto activa el compuesto de la crema. Y se siente bien, ¿no? Siempre es bueno tener un masajito. Ok, perfecto. Muy bien, en esta área. Aquí te sonrojas bastante, así que hay que ponerle un poquito más de cuidado a esta área. Y siempre usa el protector solar. El protector solar es muy importante. Porque nos protege de los rayos de añeños al sol. Sí, es muy peligroso. Ok. Perfecto. Ahora, déjame eliminar esta parte. Vamos a limpiarla para poner la siguiente crema. si como te digo es una rutina bastante rapida unos 10 minutos y ya con esto tienes para limpiar tu rostro de impurezas y vas a dormir muy fresca si tambien los hombres pueden usarlos perfectamente para nosotros y no importa que tipo de piel tengas simplemente para cuidar tu rostro y tu test ok voy a quitar esto perfecto es una piel muy hermosa te he dicho eso hay que ser muy cuidadosos como tratamos nuestra piel sobre todo la de nuestro rostro es muy delicada ok ahora voy a usar una crema humectante para sellar para la limpieza ahora que la tienes todo limpia es hidratante, tiene protector solar y te va a ayudar mucho recuerda tambien esta podras ponerla en forma circular muy despacio y hacer que se pase a los poros mas profundo que se pueda puedes presionar pero trate de no resuñarte asi muy despacio movimientos circulares sobre todo en tus mejillas hay que tener mucho cuidado en esta area y debajo de tus ojos porque es una area muy sensible es muy delgada y puedes romper los vasitos sanguíneos que hay por ahi es lo que causan muchas veces las ojeras no siempre es la falta de sueño a veces es simplemente porque no somos bastante cuidadosos con nuestra piel pero con los cuidados minimos necesarios hacemos que nuestro rostro brille 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 en un buen sentido de la palabra ok ready ok muy bien esta clima esta lista ahora voy a usar este polpito para sellarlo si es perfecto como va a salir ahorita no queremos que se acabe el efecto de la cremita del protector solar si normalmente dura aproximadamente 12 horas pero con este sellador que estas poniendo te va a dar un poquito mas si asi si tienes que hacer algo ahorita en la calle si el humectante que te puse no se va a caer con el sudor nada y se va a ver perfecto si claro te voy a dar unas muestras para que las uses en tu casa como sientes tu rostro como sientes tu rostro? un poco mas fresco? que buena ok ok no noté ninguna área de problemas mas que tus mejillas pero creo que es por el calor asi que puedes usar este sistema en las noches las mañanas como te parezca claro gracias por venir conmigo puedes esperar un par de minutos para que la el polvito que te puse actue claro si se ve perfecto muchas gracias por venir conmigo y en recepcion te voy a dejar las cremitas para que te las puedas llevar ¿te parece bien? por supuesto claro nos vemos y recuerda usar protector solar ok bye bye y